El gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, está en serios problemas. Los senadores, tanto demócrata como republicanos, se han unido y han pedido su dimisión por querer dañar la economía de la Florida y hacer huir a todos los migrantes indocumentados. Si Ron DeSantis tuviera que dimitir como gobernador del estado, que por ley debería hacerlo, porque cuando un gobernador va a correr por la presidencia de los Estados Unidos, debería dejar su cargo para poder enfocarse en su campaña política y no descuidar la gobernación del estado que corresponde. En este caso, la Florida, que se está viendo afectada por la ley antimigratoria SB 1718. El último reporte de desempleo arrojó números rojos y no es porque no hayan ofertas de trabajo, ya que estas se sobren en la Florida. El problema es que no hay mano de obra. La empleomanía del estado ha salido corriendo por temor a la ley antimigratoria. Ron DeSantis se ha hecho de la vista gorda y no ha querido detener esta ley que afecta a toda la gente que emigra desde el estado o hacia el estado. Lo que ha provocado que en las últimas horas los senadores estén en contra del gobernador de Santis y se está buscando la forma de llegar hasta el Congreso de los Estados Unidos con la documentación necesaria para la dimisión de la gobernación de Ron DeSantis como gobernador de la Florida. Esto sería una victoria para los latinos unidos del estado. Algunos expertos estiman que esto es una acción política para tratar de dañar la candidatura de Ron DeSantis. Pero no creemos que esto sea pura casualidad, ya que el expresidente Donald Trump supera a Ron DeSantis en las votaciones por la nominación del partido republicano. Hasta ahora lo que han demostrado las encuestas es que Ron DeSantis no tendría ningún chance si se enfrenta en las urnas contra el expresidente Donald Trump. De lo que sí estamos completamente seguros es que la economía de la Florida ha colapsado desde la entrada en vigencia de la ley anti-inmigratoria el primero de julio. Desde ese mismo momento cuando los activistas en favor de los inmigrantes enviamos la primera carta para que el Senado analizara esta ley que es anticonstitucional y que afecta la economía del estado, se debió detener la ley o se debieron buscar las formas específicas para que DeSantis tuviera que dimitir como gobernador. Esta ley anti-inmigratoria ha provocado que en la Florida haya una inflación sin precedente, una crisis inmobiliaria nunca antes vista. La gente ha abandonado sus casas, los constructores de vivienda han dejado de ir a los trabajos y los dueños de esas empresas y los inversores, como los bancos que hacen préstamo y cobran intereses por los préstamos hipotecarios, han visto sus finanzas completamente colapsadas porque la gente no está tomando dinero prestado para tomar nuevas viviendas porque en la Florida hay un caos, hay una crisis, hay una sobreventa de casas, de gente que está desesperada vendiendo esos hogares hasta por el 40 y el 50% de su valor real porque quieren conseguir algo de dinero para poder marcharse del estado antes que las políticas anti-inmigratorias de DeSantis los alcance. Y esto está haciendo que los bancos pierdan dinero y que el valor de las casas se desplome. En la Florida hay cientos de personas que se dedican a la compra de casas viejas, las remodelan y este es su principal negocio, la construcción. Pero en este momento esas viviendas no están dando ganancia y los que habían comprado dos o tres casas han visto la pérdida de más del 50% del dinero porque esas viviendas han perdido parte de su valor. Y según algunos economistas piensan que hasta mediados del 2024, en todos los Estados Unidos, el precio de la vivienda va a seguir cayendo y la Florida sería el estado que más se va a afectar en los precios de la vivienda por la huida de los migrantes que abandonan las casas y que no van a estar comprando nuevas viviendas. Pero mientras la crisis inmobiliaria está causando temor entre los inversores de la Florida y los compradores de casas, hoy en día el Senado lo está acusando de querer quebrar el estado. Según los expertos, Ron DeSantis está más enfocado en sus políticas para llegar a la presidencia de los Estados Unidos que en la gobernación del estado, haciendo que granjeros y constructores de vivienda pierdan sus finanzas y pierdan todos sus ahorros. Pero ¿por qué razón se está pidiendo la dimisión de Ron DeSantis si este ganó por vía de las urnas la gobernación del estado? Recordemos que en Estados Unidos la ley dice que una persona que tenga un cargo gubernamental en el Senado o que sea gobernador de algún estado debería renunciar al puesto que posee antes de presentarse como candidato por uno de los dos partidos principales para ganar la Casa Blanca. En el caso de Ron DeSantis, este es gobernador de la Florida. Pero no solamente eso, que se ha echado en contra los bancos, el sistema financiero del país que está colapsando por culpa de la ley que este mismo ha firmado, pero que además la fuerza laboral, el motor económico que hace que la Florida sea uno de los estados más rico y que más crece económicamente en los Estados Unidos, esté colapsando y se estén perdiendo las finanzas. Y un dato muy importante que debe conocer todo inmigrante latino en los Estados Unidos es que el principal negocio de los estadounidenses es la construcción, venta y compra de nuevos inmuebles. Las nuevas viviendas mueven más del 40% de todo el dinero que genera Estados Unidos, ya que aquí hay que involucrar la Reserva Federal, quien es quien sube los tipos de intereses, los bancos que son los que hacen los préstamos hipotecarios, los constructores de casa, o sea, este es un negocio gigantesco y si Ron DeSantis provoca que más de 800 mil personas indocumentadas de la Florida se muevan hasta otros estados abandonando sus casas, dejando de alquilarle a los que tienen casas para inquilino, pero que a la misma vez los bancos no hacen préstamo a personas que sí pueden comprar casas para ponerlas a su nombre mientras el dinero en realidad lo está poniendo un inmigrante indocumentado que por su situación migratoria no puede poner la casa a su nombre, pero sí la puede poner a nombre de un familiar o un pariente cercano. Ron DeSantis no midió las consecuencias de la ley anti-inmigratoria y eso está pasando factura. Por eso los latinos hemos seguido unidos en los Estados Unidos y la Florida tendrá consecuencias si no se apresuran y detienen la huida de los latinos indocumentados o documentados ya que la mano de obra no tiene color ni estatus. Una persona puede ser un buen empleado con o sin papeles y si DeSantis no se da cuenta rápido de eso y el Senado destituye a DeSantis o paraliza la ley anti-inmigratoria, la Florida podría quebrar como lo hizo Detroit en su momento. Según los representantes republicanos, el objetivo de la ley anti-inmigratoria era meter miedo, que los inmigrantes existieran asustados y los que fueran indocumentados se fueran y los que querían ingresar a la Florida, pues no ingresaran. Esto tuvo su resultado, pero lo tuvo con crisis porque esos indocumentados que sí se fueron de la Florida también tienen familia que están documentada y no lo van a dejar marcharse solo, sino que más bien ellos se van a ir abandonando sus casas, sus automóviles, sus empleos y algunos que tenían empresas, pequeñas empresas y LLC también decidieron cerrarla y ir y abrirla en otros estados causándole pérdida financiera a las arcas del estado de la Florida todo por los caprichos de Ron DeSantis de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, que de ser así, este podría ser el fin para la inmigración en el país donde incluso ni el expresidente Donald Trump ha puesto en peligro la inmigración en el país como podría ponerla Ron DeSantis. Esto ha hecho que los senadores republicanos y demócratas estén en contra de DeSantis porque esto afecta las finanzas de una gran parte del este-suroeste de los Estados Unidos porque incluso el estado de Texas está prácticamente copiando lo mismo que hace Ron DeSantis en la Florida para disminuir la entrada de los migrantes indocumentados ocasionando el colapso de las finanzas en el estado tejano. Lo acusan de querer quebrar la Florida. Ron DeSantis tiene empresas en la Florida que también han sufrido la consecuencia de falta de mano de obra de inmigrantes que no están trabajando en la construcción de carretera que es a lo que se dedica la empresa de Ron DeSantis. Este se ha lucrado con más de 500 millones de dólares en nuevos contratos que han sido firmados por él mismo y esto es anticonstitucional por lo que Ron DeSantis está siendo demandado y podría incluso ser enjuiciado. Pero piden la dimisión de Ron DeSantis. ¿Creen ustedes que es suficiente que Ron DeSantis dimita? Pero ya habiendo dejado la crisis que ha formalizado en la Florida donde no solamente se ha ido la gente sino que los cubanos que votaron por él que son residentes y ciudadanos americanos que tienen negocio hoy han tenido una baja donde la mayoría de esos negocios están a punto de quebrar. Las finanzas están en rojo y algunos pequeños mercados no tienen ni para pagar la renta del local. Eso es muy peligroso para el estado de la Florida y la comunidad inmigrante latinoamericana. Los latinos nos vamos a mantener unidos mientras hayan leyes anti-inmigratoria y por eso seguimos firmes en autos baratos con la inmigración donde recibimos cientos de artículos de los representantes latinos en favor de los inmigrantes y de los abogados donde estamos listos para presentarle el informe sobre la ley dignidad que podría ser aprobada por los representantes demócratas y republicanos que quieren aprobar esta ley bipartidista. Eso lo tenemos por acá y en un próximo video se lo vamos a estar presentando por eso debes estar suscrito y con las notificaciones activadas para que sepan lo que está sucediendo y lo que se está cocinando en el Senado de los Estados Unidos con la aprobación de la ley dignidad que tiene apoyo bipartidista de ambos partidos. La ley anti-inmigrantes de la Florida va a provocar que los Estados Unidos tenga que aprobar una ley migratoria beneficiosa para todos los inmigrantes indocumentados ya que algunos estados no quieren perder la fuerza laboral en su territorio además que otros están teniendo el problema de la llegada de cientos de miles de inmigrantes a los albergues como es el estado de Nueva York que tuvo que declararse en estado de emergencia por una sobrepoblación de inmigrantes que ha llegado desde Texas la Florida y otros estados que están persiguiendo la inmigración. Ahora bien, además de dejarnos un like me gustaría leer en los comentarios qué opinas tú ¿Crees tú que los senadores están en contra de DeSantis porque estos son estrategia política para tratar de dañarlo y que este no sea presidente de los Estados Unidos? ¿O crees tú que de verdad los representantes de ambos partidos tienen la intención de que esto ayude a los migrantes latinoamericanos? ¿Crees tú que la acusación de quiebra de que Ron DeSantis es quien ha quebrado la finanza del estado son verdaderas? ¿O ya la Florida tenía problemas financieros antes de la ley? ¿O esos problemas surgieron luego del primero de julio cuando entró en vigencia la SB 1718? ¿Y crees tú que sería factible la dimisión de Ron DeSantis? ¿Qué harías tú o qué dirías tú si mañana te dijeran que DeSantis tuvo que dimitir como gobernador? ¿Eso te pondría feliz o te sentirías contento porque nuestros hermanos latinos la tendrían mucho más fácil en el estado más anti-inmigratorio de los Estados Unidos? ¿Crees tú además que nuestro lema es importante? Latinos Unidos nunca serán vencidos o siguen unidos como estamos nosotros en este canal dándonos mutuo apoyo y muy importante es hacerse miembros del canal porque estamos utilizando las ganancias del canal para ayudar a la comunidad latina madre soltera que tienen niños y que necesitan apoyo para poder mudarse de la Florida y no ser víctima de las causas de la ley migratoria de Ron DeSantis por eso el llamado a que se hagan miembros del canal para que aporten su granito de arena y podamos ayudar a nuestra comunidad latina otra cosa muy importante ¿Crees tú que la ley anti-inmigratoria que firmó Ron DeSantis es ilegal y que el Senado sí la va a detener? me gustaría leer en los comentarios tu opinión no te olvides que si esta información te es de gran valor primeramente compárteselo a un amigo en tus redes sociales como Whatsapp Facebook y las demás plataformas digitales que utilizan los migrantes dale like para que la información se distribuya por todas las plataformas digitales y además activando tu campanita para que no te pierdas notificaciones de videos importantes como este sobre la inmigración no se olviden que desde Autos Baratos nosotros a todos les enviamos un gran abrazo y jamás olviden que los queremos nos vemos